¿Otra vez? Ah no, está aquí, ya, vengo Bueno, pues ya estamos descendiendo Estamos cresteando, por aquí súper chungo Hay que tener Hay que tener malas precauciones, no debería estar grabando Pero bueno Porque no me enfrentaba a nada más técnico En mi puta vida Hemos llegado a la cumbre, la cumbre hemos durado ¿5 minutos? ¿5 minutos? De 5 minutos de 1 por 3 He durado 3 minutos Porque la cosa estaba que Con el clima Súper chungo Yo también Espérate, aguanta Bueno, tenemos que crestear por aquí Fernando, por ahí arriba No hay alguna idea Está igual Tenemos que crestear por aquí hasta abajo Y después anda un poquito más Por lo menos hemos llegado a la cumbre El otro día no llegamos Por culpa de la ventija A Terresilla Y después hemos llegado por lo menos A la cumbre del Chamizo Que es la cumbre más hija de puta Más hija de puta Que yo he hecho en mi puta vida Muy técnica Muy bajita Pero muy técnica Todo caliza Y si llueve Y barro Y si llueve Por lo menos hay un 50% Ya ves Así que Fernando, hay una última cosa que decirle Pero hemos llegado bien abajo Ya ves, ahora sale el zoom Me llego la puta Ahora sale el zoom Bueno, pues nada Hasta luego Que si no, no llegamos Bien", pues nada Bueno", vale Bruton